Bueno, si se modifica la forma en que se despacha la energía, que sube la energía a las líneas de transmisión, a la red, las plantas que tiene la Comisión Federal son suficientes para producir toda la energía. Ahora están subutilizadas. Siempre les pongo el ejemplo de las hidroeléctricas. Entonces, sería bueno que fuesen a Chicoacén y hablen con los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad o a Malpaso o a Peñitas y que les bajen a donde están las turbinas y que vean que sólo trabaja una o dos y ya ni hablemos de las plantas de carbón, que son ocho módulos para generar energía eléctrica con carbón en Coahuila. La carbonífera. Hay una trabajando. Porque ahí sí, toda la justificación es contaminación. Pero bueno, aun cuando hay plantas de carbón, con control de contaminación en Estados Unidos, en Alemania, pero bueno, hagamos a un lado las plantas de carbón. Púntele bien. Las hidroeléctricas. Entonces, ¿cuánto nos va a costar? Nada. Entonces, ¿cuánto nos va a costar? Nada. Y va a ganar el pueblo. Lo que pasa es que son negocios jugosísimos de unos cuantos que tenían tomado el gobierno y el gobierno estaba al servicio de ellos. Por eso están en contra y son apoyados por medios de comunicación, por intelectuales. Gracias. 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 Gracias.